Vamos a continuar, amigos, porque yo quiero ponerles imágenes de cómo lo celebraban ayer en Serrat. Era curioso. Estaban rabiando de felicidad porque España puede desaparecer en estos cuatro años, porque va a haber un referéndum independentista en Cataluña que pueda que una parte de España se segregue, que puede haber otro en las Vascongadas y porque, lógicamente, la economía española va a entrar en barrena, el paro va a subir, la pobreza va a continuar subiendo, la inseguridad va a continuar subiendo y, sobre todo, amigos, los violadores y los mangantes van a vivir como nunca. Miren cómo se alegran a esta gente ante el desastre que le llega a España. Escúchenlos. Es feliz, contento, pletórico, porque otra vez de nuevo España ha dicho que no a la ultraderecha y ha dicho no a los que quieren recortar los derechos, a toda la gente de bien, a la verdadera gente de bien. Hubiese preferido un resultado mucho mejor. Más orgullosa que nunca. Por fin hemos logrado que no salgan los que nos iban a quitar los derechos y los que iban a acabar con lo que hemos estado construyendo durante todos estos años y durante este tiempo. La verdad que daban por muerto a la izquierda, daban por muerto al sanchismo, como se llamaba la derecha, la ultraderecha, y aquí se ha visto que España está por encima de toda esa gente. Somos un país progresista, un país donde queremos y amamos la libertad, donde amamos los derechos humanos, donde todo el mundo puede convivir y, nada, eso no se puede perder. Así que hoy súper feliz por estar aquí. Yo soy de Andalucía. Estoy residiendo ahora aquí por... Dice este documentado, todo el mundo puede convivir, claro. Claro, los violadores que hay sacados pueden convivir con todo el mundo, ¿eh? Y los pedrastras también pueden convivir. Y los etarras, esos que asesinaban a la gente por un tiro a la nuca, también pueden convivir. Y luego decían, es que los derechos, los derechos... No saben ni qué derechos hablan. ¿De qué derechos me hablan? ¿De que yo vaya por la calle y cada día tenga más miedo porque hay más inseguridad? ¿El derecho a moverme libremente? ¿El derecho a que me saquen mis impuestos para que hagan una ONG que se llame Garrapata sin Fronteras y la dijas tú? ¿Ese son los derechos o esos son los privilegios que vosotros tenéis? Señor Víctor de Real, ¿qué opinas de usted? Bueno, lo primero, que yo creo que el Estado debería haber habido controles de alcoholemia en la celebración del... Porque estaban cortando la vía pública y podía haber habido alguna desgracia, ¿no? Alguien en ese Estado no debería ningún partido permitir que sus afiliados den esas declaraciones. Mira, aquí... Hoy vengo calentito. Mira, vamos a ver. Aquí hay culpables de esta señalización, esta significación, este ataque, esta discriminación continua, constante e insulto... Luego vamos a hablar de eso. A vos. Yo lo tengo aparte. Vale, vale. Pues luego vuelvo a eso porque me voy a ir calentando. Vamos a ir a dar un poquito de... Caliéntese ahora con esto. No, pero vamos a ver. ¿Pero qué derechos? ¿Me dicen un solo derecho que vaya a perder a alguien o que no tenga a alguien, sea por su orientación sexual, por su sexo? Al contrario. Los hombres ahora tienen menos derechos si van a un juzgado o denunciados por una mujer. Las mujeres tienen menos derechos si ante un trans, ante determinadas circunstancias de intimidad, por ejemplo, en un baño. Todo ese tipo de cosas. Los únicos que han perdido derechos son aquellos que ha quitado la izquierda. Dígame un solo derecho que se pierde con alguna de las propuestas de la derecha o del centro de derecha. Ni uno. Ni uno. Es mentira, es falso. Pero este mantra, reproducido, lo encontramos en quienes son los culpables, ha cuajado en una sociedad que, bueno, es plena... Podemos hablar de los datos de quién ha votado a quién. Es que dan el tipo. O sea, si miras, ¿quién ha votado mayoritariamente? Entre el 10% de los más pobres en España, la mayoría, más del 50%, del 10% más pobre en España, la mayoría es de Vox más el PP. Pero si añadimos el 20% más pobres, es decir, la suma de los del 10% más el 20% de los pobres, la mayoría es del 55%, creo recordar que de memoria. ¿Sabe dónde votan? Mayoritariamente a las izquierdas. ¿Cuánto más a las izquierdas? El 80%, el 90% y el 100% más rico. Camisita, gafita de diseño, urbanita... Efectivamente, entonces, tanto pueblo, tanto pueblo, pues al final son niños pijos jugando a ser de izquierdas, que es lo que hemos visto tantas veces. Gracias.